Buenas tardes amables televidentes de El Pundo Por fin regresamos a la semana laboral Lo que le gusta a Danilo Paulino y a nosotros Y a mi también, hombre de trabajo Danilo Así es Usted vive loquito los sábados porque llega el lunes Deseoso de que llegue el lunes Buenas tardes Ramón, buenas tardes para los amables televidentes Bueno, 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 que muy bueno, muy bueno Que ya regresamos a esta semana laboral Una semana ya, viene siendo la última semana prácticamente Del mes de febrero, del corto mes de febrero Febrero Miren señores Ahora que estamos en un activismo político De que la gente comienza a pasar balance A lo que son las ejecutorias De las autoridades municipales en todo el país De la presidencial También el presidente Danilo Medina Sale airoso con un presidente de éxito Muchos proyectos exitosos Pero no así ocurre Con autoridades municipales De demarcaciones tan importantes Como lo es Santo Domingo Este Uno de los municipios de mayor crecimiento En las últimas décadas en la República Dominicana Si no, hacen un paseíto por la avenida San Vicente de Paul La avenida Venezuela La avenida, la carretera de San Isidro Y Rafael Tomás Fernández Domínguez La avenida Las Américas Y ustedes verán Hacen una vueltecita por Alma Rosa En Sánchez Osama Pero las autoridades municipales actuales No responden a las necesidades de la gente A los reclamos de la gente Este fin de semana estuve en los tres brazos Génesis, Moisés Y observen lo que vi en Génesis Quiero que nuestro señor director Quizá lo coloque en pantalla Miren, ustedes lo que están viendo ahí en pantalla No es un potrero No es una zona rural Muy lejana de la civilización Ese es el emblemático parque del sector Moisés La urbanización Moisés En Santo Domingo Este Un parque inmenso Muy bello Ahí nosotros pues nos sentamos en varios bancos de eso en el pasado A conversar con amigos Pues ustedes ven como están las vacas ahí Los ganados vacunos Pernotando en ese lugar ¿Eh? Defectando ¿Eh? Afeando Las áreas verdes de este municipio de Santo Domingo Este Y o sea, dale hacia atrás Y ponme el video Para que ustedes vean como los niños Que van a las escuelas O salen de las escuelas Pues ¿Eh? Tienen que codearse Tienen que pedirle permiso a la vaca Para que la dejen pasar Entonces yo me pregunto ¿Qué hace la alcaldía de Santo Domingo Este Que se le ha reclamado En múltiples ocasiones La remodelación La adecuación De este parque Del sector Génesis Para resolver eso Nada Absolutamente Nada Entonces esa situación Debe cambiar Ahí residen alrededor De alguna Siete O seis mil familias En todo alrededor de esto Y necesitan Que el parque de diversión El parque de entretenimiento El parque de recreación Sea rescatado Por la alcaldía de Santo Domingo Este Que se le coloque una vez la perimetral Que se le prohíba al matadero Que está en la cercanía de ahí ¿Eh? ¿Eh? Que lance sus animales a la calle A hacer los desórdenes Acostumbrados Que tienen Que hacen estos animales Miren como están los desechos Fecales De estos animales Así no Así no Señor Alfredo Martínez Así usted no puede pretender Relegirse como alcalde De Santo Domingo Este Esperemos Que se escuche Esto Y que Santo La alcaldía de Santo Domingo Este Tome lo correctivo De lugar Porque no es que tenemos Nada en contra De Alfredo Martínez Queremos que sea Un gran alcalde Un gran gerente Pero no lo es Lamentablemente Al echarse a la pava No puede rescatar Lo que no Ha hecho En muchos En mucho tiempo Que tiene ahí la alcaldía Danilo Paulino Si quiere decir algo de respeto Si no No vamos con el tema central Vaya con el tema central Vamos